Seguimos Multiplicando emociones en tu corazón Llegó el chico de las poesías ¡El encuñe! Voy desde tu mar Porque tarde comprendí Que es lo mejor para mí no seguir viviendo Esta situación que estaba matando A mi pobre corazón que te amaba tanto Y te olvidaré para evitar el dolor Que me goza tu recuerdo de solo pensar en ti Tanto es tarde y convenir Pero cuando ya no hay amor Tomas el hogar y alejarse Por eso me voy Por eso me quitaré Música Hoy voy a tomar, porque tarde comprendí Me siento mejor para mí no seguir viviendo Esta situación que estaba matando A mi pobre corazón que te amaba tanto Y te olvidaré, para evitar el dolor Que me causa tu recuerdo de solo pensar en ti Y te olvidaré, para evitar el dolor Que me causa tu recuerdo de solo pensar en ti Te olvidaré Te olvidaré, para evitar el dolor Que me causa tu recuerdo de solo pensar en ti ¡Checaro! ¡Los mejores! ¡Roy Vector! ¡Los mejores! ¡Roy Vector! ¡Los mejores!